Hola amigos, a veces cuando intentamos apagar Windows, vamos aquí a Windows y le damos a apagar salta en aplicaciones, salta una ventana diciendo que hay aplicaciones que están bloqueando el apagado suele ser porque las aplicaciones siguen funcionando, hemos cerrado correctamente o tiene un problema de funcionamiento entonces en esos casos Windows nos pide confirmación para cerrar las aplicaciones así digamos de forma brusca pues lo que vamos a ver hoy es cómo hacer que Windows directamente apague las aplicaciones o la cierre y la finalice sin que nosotros tengamos que confirmarlo lo que vamos a hacer es editar el registro así que lo tienen que hacer bajo su propia responsabilidad también de hacer una copia de seguridad antes bueno vamos allá con el tutorial de cómo cerrar aplicaciones que impiden que Windows se apague yo siempre voy a inicio y busco editor de registro lo ejecuto como administrador doble X sobre corren user, después sobre control panel, desktop tenemos que localizar este valor en la parte derecha si no lo ven pues lo crean botón derecho, nuevo, valor de cadena y pegamos como nombre autoend task sobre ese valor vamos a hacer doble clic en información del valor ponemos 1 si queremos que se cerra el programa automáticamente al apagar acepta ahora tienes que tener cuidado siempre de guardar todo lo que hagan con sus programas antes de darle al botón de apagar ya que si no van a perder su trabajo nada más muchísimas gracias por la visita un saludo que tengan un buen día chao chao yo yo